Por unanimidad, así se ha aprobado el dictamen elaborado por el Gobierno vasco que marcará el futuro de la política industrial en la Unión Europea y que ha sido presentado por el Endacari ante el Comité de las Regiones. En el texto se apuesta por una política integradora de todos los servicios, de los que se refieren a sectores maduros o a otros más nuevos. Se hace hincapié en la importancia de las pymes, de la especialización de las empresas y de una gobernanza pública eficiente. Además, se apuesta por la colaboración de las distintas instituciones. El Comité de las Regiones apuesta por una mayor coordinación entre gobiernos locales, regionales, nacionales y de la propia UE, dejando que cada nivel institucional actúe donde es más eficiente y sin olvidar el valor añadido que supone la coordinación a nivel europeo. Porque en estos momentos de turbulencias y de cambios, lo que necesitamos es más y mejor Europa, más y mejor Europa para fortalecer los lazos que nos unen de actuar de forma conjunta contra las amenazas que se cierren, no sobre nosotros. Antes de esta presentación, el Endacari se ha reunido con el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, con quien ha analizado el impacto en la economía y en las empresas vascas de las llamadas vacaciones fiscales. El Endacari ha anunciado que el Gobierno vasco, la Comisión Europea y las diputaciones analizarán cada caso para articular fórmulas que ayuden a las empresas. La necesidad de articular mecanismos que nos permitan reunirnos a la Comisión, a las diputaciones y al Gobierno vasco para buscar esas fórmulas económico-financieras que permitan solventar la situación de aquellas empresas que, devolviendo esas ayudas, estén abocadas a una situación delicada, casi de cierre. Y entonces hemos quedado que en las próximas semanas podremos mantener estas reuniones muy técnicas, viendo cada caso en concreto y cuáles son las fórmulas que podemos dar para solucionar esos problemas. Una visita institucional a Bruselas en la que el Endacari ha aprovechado además para hacer una recepción a la Comunidad Vasca en la capital europea.